y una mediana de valor de temas de 4 horas. También se mantienen los límites entre 2 y 8 horas respectivamente, en lo que viene siendo la eliminación, la media de la vida terminal de la somatropina después de la administración intravenosa en los pacientes adultos con deficiencia de hormona y crecimiento es alrededor de 0 a 4 horas. Sin embargo, después de la administración circutánea de odmitrope en polvo o de disolvente en la solución inyectable se alcanza una vida media de 3 horas. Es probable que la diferencia observada se deba a la lenta absorción de la inyección después de la administración circutánea. Otra de las divisiones son la esencia de la vagina. Parece ser similar tanto en los hombres como en las mujeres después de que la administración circutánea la información sobre las propiedades farmacéuticas de la somatropina en geriatría y pediatría en diferentes razas y en los pacientes con insuficiencia renal, hepática o cardíaca es o bien escasa o incompleta.